Bueno, tal y como lo dije. Aquí estaría el vídeo de preguntas y respuestas, que a su vez, sirve para celebrar los 4 años que llevo dentro del juego. Sin nada más que decir, empecemos. ¿Te casarías con Franco? ¿Y si te pagaran? ¿Me darías una milanesa? Claro que si mi estimado, tome su milanesa. Este Games. Franco. Por favor nunca llames al RTV Clash Royale Militar. En primer lugar, ¿por qué lo haría? XB. Escuché que el juego está en decadencia. ¿Es verdad? Lamentablemente sí. Por desgracia Dreamotion se está enfocando a full con el RTV en pides y pues obvio prefieren darle más caña a lo que les genera dinero. Si nos ponemos a analizar el Road to Valor World War II, pues llevamos mucho tiempo sugiriendo cosas que mejorarían el juego, pero lamentablemente Dreamotion no nos presta atención y cada que sube una actualización es para arruinar el balance del juego, matando lentamente el juego. ¿Sos peruano? Nel mijo, soy tico. ¿Por qué tan alejado de YouTube? Pues como ya se los mencioné antes, ya tengo un segundo canal fuera del mundo de los videojuegos en donde me va bien y en donde descubrí mi segunda pasión, pasión que varias personas apoyan. Y pues honestamente ya me siento más cómodo de esta manera. ¿Le pagaste al man que ganó con 100 Dollars? ¿O sucedió algo de por medio, se legal? Siendo totalmente honesto, lo intenté, pero al final no pude pagárselos. El ganador me dijo que lo dejáramos así. Que ya había sido suficiente recompensa con haberlo felicitado por ganar el torneo. ¿Comandante y habilidades que más odias del juego? Antes yo se odiaba a muerte al comandante de tácticas blindadas. Principalmente por potenciar a los hospitales de campaña cuando estos estaban muy over. Solo odio una habilidad, la cual es el Humel. Pinche rompehogares xD. ¿Y qué pasó con el torneo de tu amigo de Clash Roycele? No tengo ni idea. Creo que al final ni lo hizo. ¿Tienes pensado dejar de subir videos? De manera seguida sí. Pero en su totalidad no. Siempre va a haber algún tema del que se pueda hablar a futuro. ¿Cuál es tu trabajo actual y cómo te va? Actualmente soy inspector de salud y seguridad ocupacional y me va muy bien, gracias al de arriba que nos permite tener un día más de vida. ¿Qué piensas del RTV en Pires? Saludos. Saludos mi estimado, pues en lo personal me encanta. Me gusta y tengo varias estrategias para jugar, aunque en lo que flaquea, es que es demasiado pay-to-win con el tema de las cartas míticas. Y principalmente que dichas cartas míticas cuestan un huevo conseguirlas. Ni siquiera con la caja de recompensas máxima se pueden conseguir de manera fija. ¿Crees que era mejor hacer un juego avientado en la primera guerra mundial en lugar que la era medieval renacentista, RTV Empire? No la verdad el Empire es le devolvió la vida al estudio de Amokion. Pero por desgracia los veteranos de este juego los están olvidando de gran manera. Ropas con más counter y una muy útil para la Oster. Auto Scorgen y en mi sincera opinión, es la carta con más counter en el juego. Literalmente lo puedes detener con cualquier campamento, pero el más efectivo es el campamento señuelo de los americanos. Esta cosita los liquida casi que al instante XD. Y eso sería todo por el momento camaradas. Ya se la saben, like y suscríbanse si quieren más vídeos seguidos referentes a este juego.